Hola, soy Pascal King-Greuth. Como ya entramos en época de regalos, tengo hasta 5 regalos para ti, en forma de 5 entrenamientos. Cada entrenamiento va a ser un encuentro existencial para tu vida y lo vamos a hacer online. El primer encuentro va a ser contigo mismo, porque ahí empieza todo, ¿verdad? Tú entenderás la importancia de una comunicación del corazón. Te daré ejercicios para despertar, para activar este cerebro del corazón y encontrar mucho más de su potencial y vivirlo. Bien, el segundo encuentro, ya vas a estar listo para él, se trata de esta época navideña, donde tú tal vez te vas a encontrar con tus seres queridos. Pero, muchas veces no es como parece, ¿verdad? Y te recuerdo, tú puedes ser un motor para la paz en tu clan. Te daré las pautas como sanar las relaciones hasta nivel alma con tus padres y tus ancestros. Ya vamos a llegar al año nuevo y al año 2019 y al tercer encuentro. Eso es también una perla del trabajo que compartimos. Mucha gente no sabe del plan del alma que te voy a revelar, que te voy a mostrar cómo tienes acceso a él. Porque cuando tú vives tu plan del alma, toda tu vida va a fluir fácilmente. Te lo garantizo. Luego ya va a venir febrero y se acerca San Valentín. Ya te imaginarás, tu cuarto encuentro va a ser con tu pareja. O con tu situación de pareja, como soltero o como viudo. Imagínate nada más cuánta gente hay, piénsalo, que dicen, por ejemplo, quiero una pareja, pero no actúan congruentemente. Hay muchas mentiras todavía en la manera como pensamos que deberíamos manejar una pareja. Y te voy a dar todas estas pautas, identificarás el perfil, el perfil que tú tienes en tu situación de pareja hoy. Vamos a cerrar con un quinto encuentro que es, bien aterrizadito, tu situación laboral. Ahí también el mercado laboral ha cambiado bastante y muchos no lo toman en cuenta. Quienes hoy triunfan, mi estimado, son las personas que han desarrollado sus inteligencias. Y tú, te revelará todas las inteligencias y cómo las puedes activar y cómo aplicar cada día para tu carrera, para realizar tu sueño. Es un gusto entregarte estos regalos. Gracias por todo tu amor, por siempre estar ahí. Y bueno, me despido. Inscríbete ya, porque automáticamente se te va, en tu celular se te van a apartar las citas que tenemos juntos. Teme like en Facebook. Inscríbete al boletín si no lo has hecho. Y nos vemos hasta pronto. Se me olvidó. Muy importante. Después de cada transmisión, cada encuentro, cada video material, va a estar dispuesto solo 24 horas para que lo puedas seguir estudiando. Con mucho amor. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.